Hola gamers, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal y su espacio de P.K.X.D. Les habla su amigo Gamesis y quédense hasta el final del vídeo amigos porque este vídeo es bastante interesante y es acerca del tercer aniversario de P.K.X.D. Así es amigos, ya tenemos algunos indicadores de que esta es la próxima actualización, así que quédense. La primera pista está en la nueva isla de las mascotas, acaba de regresar la isla de las mascotas así que aprovechen porque va a estar en pocos días. Aquí vamos a comprar esta poción que dice es poción aspecto especial o sorpresa. Vamos a comprar dos para tener una de reserva y vamos a tomarnos una. Esta cuesta cinco monedas de mascota que yo voy a tomar esta poción y ¿qué creen amigos? Adivinen qué, este nos transforma en un atuendo diferente. Así es amigos, para los que estuvieron en el pasado aniversario de P.K.X.D. Este fue el atuendo oficial o fue el atuendo especial del pase premium de evento. Este que parece ser como un oso de caramelo. La verdad es que está bastante genial este traje y la pregunta es ¿por qué lo pusieron? ¿Por qué específicamente pusieron esta transformación, este traje de el segundo aniversario amigos? Para la segunda pista amigos, lo podemos encontrar en el perfil de Dreadboy. Podemos ir a su TikTok oficial de Dreadboy, pkxd.dreadboy. Y él acaba de subir hace algunos días este video. Este TikTok donde aparecen varias transformaciones. La verdad es que está bastante gracioso. Pero si son muy observadores y estoy seguro que sí, ya lo han visto. Si lo pausan aparecen tres nuevas figuras. Así es amigos, estas figuras no están en la vida real. Es decir, en el juego real. No están en este portal. Y miren, tenemos tres. Es el gorro, es la rebanada de pastel. Y atrás tenemos la silla que salió en esta temporada. En esta temporada del segundo aniversario. Así que lo vamos a ver nuevamente el video. Y chequenlo amigos. La verdad, vayan a su perfil de Dreadboy. Y véanlo y van a ver qué aparece. Ahí está pkxd.dreadboy. Para la tercera pista amigos, no es más que en mi canal. En mi canal yo tengo un video acerca del segundo aniversario. Cuando yo estaba regalando el pase premium de evento hace pues casi ya un año. Y adivinen cuándo lo subí. Así es amigos, lo subí el 24 de septiembre del año 2021. ¿Esto qué quiere decir amigos? Pues quiere decir que el aniversario se celebra a mediados del mes de septiembre. Por lo cual debemos de estar muy muy atentos a los nuevos spoilers que salgan. Pero prácticamente es un hecho, es una realidad. Que la siguiente actualización es el tercer aniversario de pkxd. Así que vamos a estar regalando también el pase premium de la temporada de insectos. Así que estén muy atentos. Suscríbanse para no perderse nada de esto. Amigos, yo me despido. Les habló su amigo Gámezis. Vamos a divertirnos en la isla de las mascotas. Porque va a desaparecer muy pronto. ¡Adiós!